Oh no, tiene igual, esta noche especial, que nos llamamos de la noche. Ven a olvidar, esas luces brillar, pues amable del año. Nocturna magia llegará, y el amor va a florecer. Oh no, tiene igual, esta noche especial, que nos llamamos de la noche. Oh no, tiene igual, esta noche especial, que nos llamamos de la noche. Ven a olvidar, las estrellas brillar, esta dulce vera noter. Nocturna magia llegará, y el amor va a florecer. Nocturna magia llegará, y el amor va a florecer. Nocturna magia llegará, y el amor va a florecer. Nocturna magia llegará. Nocturna magia llegará, y el amor va a florecer.